Les habla Gustavo Álvarez Gargazábal, esta es mi crónica número 600, hoy es 2 de marzo del año 2023 y está fechada en el PORCE, titulada el lenguaje izquierdoso. Eso del lenguaje inclusivo, del que nos hemos burlado prosopopéyicamente, ha terminado siendo una herramienta política de la izquierda latinoamericana y pretende ser ya no una forma de la dictadura del proletariado, sino una expresión del totalitarismo de izquierda conducido como antaño para aglutinar sectariamente a sus partidarios. Caído el muro de Berlín y desaparecidos los manejadores de la intelectualidad de izquierda como Luis Aragón y Jean Paul Sartre, a los cenáculos de la zurda les pareció que deberían identificarse usando un lenguaje inclusivo, en donde a más del galimatías creado se interpusiera la falsa defensa de un feminismo. Comenzaron con él todos y todas, siguieron con él niños y niñas y han continuado estrellándose con las vacas y los toros porque no pueden obligar a que se llamen vacos o toras, pero arremolinados alrededor de la defensa disque de lo femenino. Ese lenguaje inclusivo lo han adoptado como norma de comunicación los presidentes AMLO de México, Boric de Chile, Fernández de la Argentina y hasta el defenestrado castillo del Perú, y de tanto darle y darle pretenden imponerlo, así suene feo y reproduzca lo absurdo de la dictadura lingüística. No sé si en Brasil, donde el portugués no tiene un guardián decrépito del idioma como el español de las academias de la lengua, el señor Lula vaya a montarse en la misma carroza, y en Colombia, así lo hayan intentado muchos maestros zurdos, hasta ahora el presidente Petro no lo ha cogido como estriguillo. Y no tiene por qué hacerlo, puesto que si bien quiere a veces aparecer como el líder de la izquierda suramericana, no tiene por qué camuflarse con lenguaje decretado por el uso y menos por el abuso. Por supuesto, la derecha, entretenida en menesteres ociosos o imposibilitada de salir del espiral que se la consume, ni forma un frente ideológico para defender el idioma, ni cuenta se ha dado que son los izquierdosos los que montaron el andamio del lenguaje como instrumento de poderío.